...y para sobre eso, un de más... ...no voy a... ...y para... ...almo que se siente, pero aun que sea cierto... ...hay que ser... ...y para... ...sieblo con los ancianos... ...y para... ...y para... ...hay una campaña... ...y para... ...el intento... ...entro... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Peñasco y Sonohita y gracias al municipio Primo Hermano de Caborca. Me dicen que porque Primo Hermano es que estamos a tres horas, tres horas y media y no lo vemos con la continuidad que vemos a Peñasco y que vemos a Sonohita. Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Lupita, el clima del día de hoy y te voy a acompañar con el satélite de afuera. Hay unas, lo que se ve aquí Lupita de la cámara, es por la luz, es por el amanecer, me mete como un arco iris ahí, no es falla de la cámara. No, es el solecito que ya nos está saliendo. Bueno, así amanece San Luis Río Colorado, Sonora y nos platica Lupita. Así es, yo les platico del clima para el día de hoy, en este momento tenemos 6 grados centígrados, una humedad del 69%, cero precipitaciones, viento a 10 kilómetros por hora, casi nada, la máxima va a ser 16 grados para hoy, cielo totalmente despejado, mínimas de 5. Para mañana, similares condiciones, 17 grados como máxima, 6 como mínima, pero ahí le va que para el día viernes tendremos posibilidades de lluvia de un 40% hasta el momento y va a estar a 16 grados centígrados, la temperatura como máxima, 5 como mínima. Así nos vamos entre los cielos nublados y despejados en esta semana Goyo. Ayer estaba enojado el día. Ah, sí, ayer sí, estaba mucho frío, se sentía la noche, estuvo más helada. Ojalá que la gente que estaba en condición de calle haya pedido a Silo en un albergue o alguien por ahí de policías municipales haya ofrecido los albergues porque sí estuvo muy helada de la noche. La verdad que sí. Bueno, pues vamos a los saludos, si nos permite usted, si es tan amable. Mientras me alcanza Lupita, le digo, bueno, pues siempre tenemos a la primera saludadora, Chayito Peña Prado. Seguimos con el frío a disfrutarlo porque ya vendrá el verano bonito día, Lupita y Goyo, sí. Y entonces vamos a decir que venga el frío. No, yo te voy a decir una cosa, honestamente, a mí me gusta más el frío, pero cuando viene el verano también me lo viento y también me lo gozo. Sí, pues hay que disfrutar cada día, ¿no? Y pero sí, a mí me gusta definitivamente el verano. Yo soy como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez y como venga lo agarro y como venga me lo chupo, me lo gozo hasta lo máximo, les primo. Sí. Por si no hubiera mañana, decimos Alcohólicos Anónimos. Marco Méndez, un saludo, nos da un like. Gracias desde la luna. Saludos, Goyo y Lupita. Excelente día, excelente día. Esa es la palabra. Venga como venga. Gracias, Marco. Luis Valtierra, regidor del 28 Ayuntamiento de la Fracción de Movimiento Ciudadano. Buenos días, excelente martes. Y el hashtag, gente buena. Gente buena. Me gustó. Gente buena. Me parece bien. No, no, creo que todo se te ocurra a ti, Luis. Yo creo que tiene primos que son editores y son de video. Y yo pienso que, no porque no diga que no se te ocurre, pero hashtag gente buena me gusta. Me gusta, sí. Es un buen eslogan, está muy bien. Hemos puesto, y se lo quiero decir, me están preguntando. Ay, estás haciendo campaña de Luis. Lo que pasa es que Luis Valtierra grabó un video donde dice, todavía estamos en rojo para el gobierno del estado. Y para el gobierno municipal andamos en naranja. Entonces, Luis Valtierra grabó algo referente a la invitación a la gente que, independientemente de rojo, independientemente de naranja, nos cuidemos y seamos solidarios y empáticos con la gente que ha perdido un familiar. Me pareció bien el mensaje y es por eso que le estamos metiendo. Si lo grabó Luis, bueno, si lo hubiera grabado cualquier otro regidor, pues que lo hubiera hecho y lo hubiéramos igual pasado. Creo que es un mensaje buen y positivo y con eso nos quedamos. Así es, con eso nos quedamos y tuvo la buena idea y la buena voluntad de hacer este video, Luis. Y así que, pues adelante. Y teníamos planeado dos, tres días, cuatro días, pero seguimos en rojo, naranja, pues. Sí. Entonces, pues sigue estando ahí. Exactamente. Gracias, Luis. Saludos a la familia. Iván Romo, buen día. Lupita y Goyo, saludos. Y qué frío está. Sí, sí, sí. Se antoja como ayer. Ya la te juro que a las once quería regresarme y decir, mejor me voy a echar un cafecito, un chocolatito y me quedo a ver una película. Sí, estaba como para... Yo tuve que salir a la Ciudad de Mexicalia ayer a eso de la... Terminando el noticiero de mediodía me fui a las dos y media de la tarde, más o menos, en la carretera, sí está muy helado. Se siente muy fría la carretera también, máximo, porque hay parcelas y la humedad también levanta más el frío. Entonces, se sentía muy helado allá en Mexicali también. Bueno, Octavio Gómez, buenos días, jóvenes, gracias. Me cae cada vez mejor, Octavio, por lo de jóvenes. Manuel Arvizu, buenos días, saludos. Manuel Arvizu, regidor del 28 Ayuntamiento de la Fracción de Morena y Ejecutivo de FETASA de San Luis Río Colorado de... La avenida Andayarit y la calle 26. Y Luis Valtierra, pues, también es gerente de telas y retazos... Ay, se me olvida, luego te voy a dar otro nombre. La avenida Madero. No, 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 acá en la... La avenida. En la siete y Mérida. La avenida. Mérida, ve, pero no, a ver, el Nuevo Mundo se llama... No, si te lo empiezo a... Sí, Luis, porque si empiezo a hacer publicidad... Ya llevamos dos y cero. Lleva José Valtierra, nos saluda y le digo, de la siete y Chihuahua, pero tienes que decir a Cera Sur, porque en el norte está mi... A otro. Mi prima. Ah, bueno, pues, no sabemos. Osvaldo Manecas Olivas, excelente día, saludos. Gracias, amigo, bendiciones en tu vida y a ti y a tus hermanos. Vi a Roberto el sábado, que está trabajando mucho. Gracias a Dios, tienes un hermano trabajador. Atarantado, pero si es otra cosa. Gracias, Lupita Gómez Arias, buenos días, Goyo y Lupita. Saludos desde Phoenix. Y si ya me mandó unas fotos que estaba... Ahorita vamos a ver, a analizar eso, que estaba lloviendo y que estaba cayendo granizo. Una mañana muy fresca, un fuerte abrazo para toda su linda audiencia. Gracias, Lupita, por lo que veo, ya te gustó allá y te vas a quedar un ratito. No nos abandones, Lupita. Bueno, hablamos del clima entonces, pero quiero decirle aquí de una vez nos quedamos que nevó en La Rumorosa. Le vamos a presentar el video y con eso empezamos a platicar de la nieve que está cayendo en La Rumorosa, en Cananea, en Nacori y pues por todos los alrededores, menos en San Luis. Siempre es padre ver la nieve, ¿no? Si esta es la nieve que alguien de allá de La Rumorosa directamente tomó este video, lo voy a... Qué suave la gente, qué felicidad. Oye, cuando neva, yo aún no he ido. A gusto. Cuando neva, no está haciendo mucho problema. Mira nomás, era nomás la que entera. Andele. Ah, ok. Les duele madre a ellos. Una larga fila en La Rumorosa estuvo cerrado. Sí, les duele mal el pinquito chinero. Son felices. Ah, pero no les peguen, es una puchón, un recargon, porque es una lloradera. Entonces la gente hace, cuando empieza a nevar por ahí en La Rumorosa y el hongo, la gente quiere subir y se hacen eternas las pilas. Muchísimas pilas para pisar, cuando yo le he tenido que llevar a regresar, que es la de la carretera así. Ay, a la torre. La entrada de La Rumorosa y a visitar para que la gente ya lo siga. Es un día, pero no es peligroso. Era real. Era real. Mira. Por las condiciones de nevada, caminos y puestas federales, en el cierre de la autopista rumorosa Querétaro. Rumorosa Tecate. Para quienes van desde Mexicali, encuentran el paso cerrado. Es una guerra a partir del kilómetro 20, a la altura de la primera nevada de la temporada invernal para el poblado de La Rumorosa, dice el boletín. Tírales, tírales. Lo que está viendo ya no es La Rumorosa, sino es en Cananea. Y también de una vez le presentamos de Nakosari. Nakosari son fotografías de que también nevó. De aquel lado siempre está nevando. Está muy helado, ¿no? Y ahorita subes ahí, creo que es Cananea, pues ya vas hacia la sierra, lo más alto que es Puerto San Luis, que es la división entre el estado de Chihuahua y Sonora. Y ahí ya se cierra también porque es un solo carril ida y vuelta, mucho tráfico pesado y cierran las carreteras. Entonces se hace una congestión de tráfico ahí tremendo, pero se pone heladísimo, muy bonito en los paisajes, pero sí muy helado y es uno que nos está cayendo ahorita de frío a nosotros. No, y como les decía, pues se está nevando por el lado del norte, está nevando por el lado del este y por el lado del oeste y en medio San Luis, Río, Colorado, Sonora, aquí nunca nos... ¿Cuánto hace que nos cae en Nevada? Yo me acuerdo hace como... Ah, perdón, discúlpeme, 40 años, cuando alguna vez se congeló el agua que salía de las mangueras. Sí. Pero en San Luis, en San Luis, frío, 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 yo creo que tenía el año pasado, no hizo este frío de estos días, ni este año tampoco, ¿no? No, no, no había hecho este frío. De hecho, el año pasado sí nos nevó en los principios de los primeritos días de enero, pero ahora no había nevado y eso nos hacía extraño, que no cayera nievecita, que a la rumorosa ya nos llegó hoy y por lo tanto nos llega el frío. Ahora hay que esperar también el deshielo, que ahí viene otra olita de frío. Bueno, después del clima y después de la nevada, le vamos a dar la información antes de ir una pequeña pausa. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, continúa contagiado de COVID, pero dicen que se encuentra, Lupita, en buenas condiciones, que no tiene mayor problema y platícanos y ahorita analizamos, si eres tan amable. Hugo López, Gatell Ramírez, reveló que van a respetar la privacidad sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que anunció que se contagió de la COVID-19. El presidente es un ser humano, dijo, y como ser humano tienes todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica, el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, comentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y agregó, y esto es materia de su privacidad, y si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público o no, o nos permitiera comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos. Pero sería una violación a la ética médica al revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga. Gatell señaló que sí se puede confirmar es que está bien y que tiene síntomas leves. Pues abrió un cuadro de síntomas leves, tiene febrículas y hasta ahora no ha tenido cambios. Esta es su condición, lo afirmó. El doctor dijo que es atendido por el secretario de Salud, Jorge Alcocel, quien fue designado como el coordinador del equipo que tiene López Obrador. Pues está bien, síntomas leves, solamente nos quieren decir, no más allá. Sí, tiene que tener cuidado a la hora de darle el estado de salud del presidente de la república, es algo muy delicado. Hay que cuidar los mercados, hay que cuidar la estabilidad económica, la estabilidad social. Yo sigo lamentando que se haya contagiado y obviamente deseo que pronto salgan bien, bien. Bien, para acabarla de fregar, y se lo hemos dicho aquí, el problema no solamente es salir, sino salir sin secuelas. Eso. Porque hay gente que se queda con secuelas fuertes y deseamos que no sea así. Tiene un compromiso hasta el 2024 y yo deseo como ciudadano, como periodista y como demócrata que lo cumpla y que llegue hasta el punto final. No deseo absolutamente nada más en lo particular. Con el saludo de Janet Yasmín López Caso, muy buenos días, gracias a Dios por esta nueva mañana, que tengan un excelente día. Gracias Janet, un placer. Con el saludo, bueno, vamos a dar una pequeña pausa de 30 segundos nada más de la cortinilla musical y regresamos inmediatamente para continuar con más noticias. ¡Gracias! 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 a nuestra ciudad, entonces hay un llamado a la gente que pues no los utilicen razoneros también y que no se roben las plantitas por favor. Y están bien coloridos me gustan, me gustan yo creo que dan un buen ambiente ahí en el centro de la ciudad después de que pasan de repente entre tanto carro es un poquito de descanso de descanso visual y que nos ayuda un poquito más, vámonos a los saludos si me lo permite, nos quedamos con quien, arriba con Lupita Gómez, ¿verdad? Y con Yanet, ok Andlo no ha salido de Palacio, desmienten que estaba hospitalizado tenga cuidado con las informaciones que se generan, no, me está llegando aquí de repente y por eso se lo voy a conocer de una vez, ¿no? Hortensia Tich González buenos días, ya le están llamando a los adultos mayores para la vacuna sí, 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 gracias Hortensia porque nos recuerdas el día de ayer le hablaron a un amigo setenta y, bueno, que no me importaron setenta y tres años que está en el programa setenta y más sesenta y más y me dijo que ya le habían hablado y ya le habían preguntado si quería vacunarse y ya dijo que sí a alguien le dijo que mejor no se vacunara cada quien va a decidir me imagino que en cualquier momento van a hablarle a mi señora madre y sí, lo que está haciendo el gobierno federal y le ratificaron que en febrero lo van a vacunar que espere la llamada nuevamente pero que en febrero lo van a vacunar es que algunos adultos mayores que definitivamente no van a querer vacunarse hay que hacer los cálculos no van a llevar llegar todas las vacunas en forma inmediata entonces hay que aplicarlas a la gente que verdaderamente los va a querer yo le sugiero a toda la gente mayor de sesenta años que platique que se entere bien que si tiene un médico platique con su médico que platique con quien sea y que agote las opciones el que no quiera finalmente pues que no se vacune esa ya es decisión de cada quien pero ocupamos forzosamente estar vacunados el setenta y cinco por ciento de la población para lograr la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño y tendremos que llegar a este punto gracias a Hortensia efectivamente ya le están llamando a las personas de la tercera edad prepárese porque la llamada se la van a hacer también a usted Hortensia Estran excelente día arriba la saludé pero como es un maravilloso saludo digo a mi me gusta siempre así muy buenos días gracias a Dios por esta nueva mañana que tengan un excelente día gracias Yanet Hortensia Estran excelente día la pitigoya cuidarse de este agradable frío pues de una vez dime acá en Los Ángeles California está tanto está tanto está nevando está haciendo esto de una vez Hortensia no seas mala total pues sin seco responsable de nosotros de allá bueno platícanos pues gracias Flavio Rascón muy buenos días amigo Lupita Chávez y Goyo Vargas gracias amigo Flavio que estés excelente allá en tu colonia Topagüe la privilegiada y amorosa colonia Topagüe allá está subiendo la plusvalía porque toda la gente que dice para allá ya tienen luz tienen agua tienen cable tienen intermedios van a poner una burbuja para que para que en el tiempo de verano no les dé calor le van a pavimentar todas las calles la tiene bien consentida el presidente dice Hortensia estrangoyo tengo una buena noticia a mi esposo ya le aplicaron la primera vacuna contra el COVID-19 hasta el momento no he experimentado ningún efecto secundario gracias Hortensia felicidades saludame a tu esposo dile que lo recuerdo con un gran cariño dile que le tengo un gran afecto y que espero que no haya ninguna reacción y que se vuelva a regresar a San Luis tenemos una buena plática él en español él en inglés y yo en español son de las personas que no ocupas ni siquiera lenguaje la expresión y el gusto por la vida y tan solo ver sus ojos sonriendo dices ya ya lo entendí ya sé lo que hablas sí Ricardo Ornelas buenos días Goyi Lupita buenos días amigo Ricardo Ornelas le quiero decir que hable con su gente de la vacuna hable por favor en algunos por ejemplo no me acuerdo donde lo vi ahorita y si tengo la nota pero se lo doy de una vez en 34 mil 500 gentes que vacunaron en algún estado de la república 323 tuvieron reacciones determinadas y solamente tres reacciones fuertes no graves reacciones fuertes muy fuertes nadie ha fallecido en México pero reacciones fuertes de 35 mil tres entonces hay que considerarlo entendemos que todos los cuerpos son diferentes y entendemos que si se pueden tener reacciones a la vacuna yo en lo personal me la pondré tenga las reacciones que tengan y si esas reacciones me llevan a que tenga que fallecer por la vacuna lo voy a hacer porque no voy a sacarle la vuelta a esta circunstancia ya estamos aquí yo no sé cómo se viene el coronavirus si fue un complot si fue una maldición si fue ya el apocalipsis no sé nada ya estoy aquí y voy a tratar de curarme de alguna manera o de prevenirme en este sentido fíjate que las dudas que yo tengo es que yo sí sufro de alergias entonces yo sí estuve en tratamiento hace algunos años atrás por alergias fuertes entonces ves que hace reacción la de Pfizer por lo menos hace reacción contra la gente que tiene alergias fuertes y esa es mi duda todavía tengo que esperar digo no estoy en la primera etapa no al hospital le va a tocar como en enero del año que viene así que tendrás tiempo de asesorarte exactamente entonces tengo que asesorarme y si usted tiene el temorcito de la vacuna pues asesórese hay muchos médicos que le pueden dar una buena este plática sobre esto y las recomendaciones que de ustedes seguir así que hay que esperar el tiempo bueno y una buena noticia para una familia de la guadalupe victoria catorce y quince el gobierno municipal le tiró la banqueta se la puso se la puso se la construyó las personas batallaban para salir y estas son las acciones de servicio social y de ayuda comunitaria que está haciendo el gobierno municipal a quien no le va a gustar como dice la canción a quien a quien a quien no le gusta eso y esa es la campaña que algunos opositores políticos dicen que está haciendo el alcalde Santos González aquí la propusimos casi diez meses once meses doce catorce quince meses y de repente llega bueno pues lo están haciendo para beneficio de las familias san Luisinas si durante años el acceso a la vivienda representó un riesgo para la señora Francisca Elvira y Jaime Salvador Casillas Méndez ambos con discapacidad física y visual al cuidado de Rocío Lisette Flores Casillas luego de por lo menos veinticinco años de batallar con esta situación de riesgo no solo para ellos sino también para toda la familia finalmente su problema quedó solucionado a recibir la solicitud de los alucinos el gobierno municipal intervino con un apoyo para resonar la vieja banqueta resquebrajada por el paso de los años y la raíz de un mezquite localizada por la avenida Guadalupe Victoria entre las calles catorce y quince en el marco del programa de apoyo ciudadano para rehabilitación de viviendas impulsado por el alcalde a través del veintiocho ayuntamiento fue posible para la familia Casillas acceder al material y mano de obra para la reparación de la banqueta de entrada a su casa desde el pasado Pueblos Rocío recibió el personal de dirección de desarrollo urbano y ecología quienes dieron inicio a los trabajos de rehabilitación y conmovida por la emoción compartió que después de tantos años no creía que en su demanda finalmente fuera a cumplirse de viva voz lo externó el titular de la dependencia Jorge R. de Arce que la banqueta era algo muy preocupante para su familia por el riesgo latente para su madre de setenta y ocho años de edad y su tío de cincuenta y seis años con parálisis cerebral que inclusive llegó a caerse en numerosas ocasiones pues le resalaron la banqueta le sacaron todas las raíces de estos árboles que van levantando la banqueta y luego ya es un problemón pero ellos tienen una discapacidad entonces aquí está ya esta buena acción del 28 ayuntamiento y esto es lo que lo que proyecta pues y es lo que le dicen es que el alcalde está haciendo campaña pues es que está gobernando y eligió nos hizo caso eligió por el lado de aquí dijimos que a los que a los ciudadanos les lleve despensas que les lleve que les lleve que les lleve despensa como cayó que les lleve que les lleve despensa y luego cuando dijo pues que préstamos que no les preste que les regale porque la gente es su propio dinero y no va a tener como pagar y lo está regalando entonces pues aquí dijimos para qué le dimos esa mala idea entonces lo que viene aquí es que cualquier gobierno ya que ve la imagen ahorita del presidente municipal como si estuviera en misa es porque le vamos a dar una nota de la misa pero mientras estamos acabando de terminar es que cualquier gobierno que llegue sea estatal municipal debe escuchar la voz del pueblo o sea a veces se escucha y ellos no lo entienden lo que la gente pide y en esta ocasión pues se ha hecho así que los gobiernos que vengan por delante escuchar al pueblo para que caigan bien la ha escuchado además el alcalde porque ha sido mucha ayuda pero finalmente la pandemia sigue y ahora sí pues exactamente esto es lo que lo que de alguna manera debe hacerse ahora sí la información como creyente como ciudadano y como presidente municipal siempre estaré apoyando este tipo de ceremonias y ahora más que nunca que tenemos que ser muy unidos y muy solidarios se llevó a cabo una misa recordando hace 416 años la primera misa que se celebró en tierras san Luisinas 416 hace esos tiempos ¿no? hace esos tiempos a ver fue déjeme ver es que acá quiero ver porque la primera misa en la ribera del río colorado la celebró el sacerdote Francisco de Escobar un 25 de enero del año 1605 en Villa Coipal hoy llamado estación el doctor en un escenario donde las imponentes sierras Cucapá San Pedro Mártir y de Juárez fueron mudas testigos así como también el río el cual llamaron el río de la buena esperanza durante la misa el padre Juan Carlos Salinas Valdés hizo oración por todas las personas enfermas y las que se encuentran luchando por la pandemia de COVID-19 y dijo que durante este tiempo debe abundar la fe en Dios y la esperanza para poder sobrellevar este mal al finalizar la misa se contó con la participación del historiador Federico Iglesia Serafín el maestro quien dio un breve explicación sobre la historia de esta primera ceremonia religiosa en Coipal en el año de 1605 que dijo el alcalde que dijo el alcalde déjeme ver aquí dijo no también dice lo hago con mucho gusto y respetando todas las ideologías y creencias todos los días dice el alcalde todos los días cuando me levanto le pido a Dios que me dé sabiduría me dé inteligencia paciencia y tolerancia para responder con trabajo a toda la gente de San Luis Río Colorado también pidió oración por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pues que le pida más sabiduría más inteligencia más paciencia y más tolerancia no es que obviamente entre más se tenga de eso nunca es poco sí así es entonces vamos por todo presidente sí vamos todo sígale pidiendo que te dé siga pidiendo que te dé más paciencia y que te dé más serenidad y más inteligencia pero es que por ahí si te da más paciencia es porque te va a mandar problemas para hacer funcionar tu paciencia entonces vaya pensando que le van a pedir mejor bueno es en serio es en serio pero la plática igual viene siendo en ese sentido que le pida más 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 mucho más cuántos somos en San Luis creo que somos más cómo cayó esto creo que somos más este hombres que mujeres repita el INEG nos dio los datos y los publica el diario Tribuna de San Luis sí pues me parece que hay más niños ahora de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEG la población de San Luis de Colorado creció 10.37% con 199.021 habitantes más que en el 2010 cuando se registraron 178.380 así fue dado a conocer en la presentación el informe de datos recopilados durante el ejercicio realizado desde el 2 de marzo del año pasado y cuyo desarrollo fue lento debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 según la estadística en esta ciudad fronteriza son más los niños de 8 a 12 años siendo un sector con 24.905 menores con dicho rango de edad en este sentido se dio a conocer que es mayor el número de hombres que el de mujeres anteponiéndose 100.552 personas del sexo masculino a las 98.469 del sexo femenino lo anterior representando un crecimiento poblacional en ambos tópicos de 9.95% más hombres y 10.7% más mujeres alucinas que en el 2010 también 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 información derivada de las encuestas arrojan que hay 22.670 personas de 60 años y más de las cuales 11.568 son mujeres y 11.102 hombres por otra parte y de manera desglosada la estadística del municipio informa que 8.662 habitantes son bebés de 0 a 2 años 10.156 son menores de 3 a 5 años y 20.892 son de 6 a 11 años así mismo hay en San Luis Río Colorado 10.673 jóvenes de 15 a 17 años así como 23.877 adultos de 18 a 24 años mientras que son 12.091 los alucinos de 25 a 49 años bueno y en el Golfo de Santa Clara tienen un conteo de 4.618 habitantes y es la comisaría Ingeniero Luis B. Sánchez una localidad con 5.970 personas registradas en el censo a su vez elegido Islita se contabilizaron 2.332 habitantes y en Lagunitas 1.217 siendo estas las zonas del mayo y San Luisino con mayor concentración poblacional entonces que ganamos hombres o las mujeres hombres hay más hombres que mujeres en San Luis Río Colorado hasta que dimos con una no siempre las mujeres nos andan ganando hasta que dimos con una y hoy si les ganamos a las mujeres bueno nos vamos a otra información de Mexicali importante y ahorita regresemos al tema político le quiero decir que llaman en Mexicali a no acaparar los tanques de oxígeno este tema está siendo vigente en todas partes así que sigue estando presente en todas en todas partes en todos los estados de la república y en todas partes le comento que ante la alta demanda y tiene que ver aunque sea de Baja California o de Mexicali ante la alta demanda de tanques de oxígeno la Secretaría de Salud de Baja California solicitó que la población que ya no lo requiera los done o los preste a quien lo necesite el hecho de que uno acapare los tanques de oxígeno lo único que habla es de una cultura de gandillismo a todo lo que da para que ocupan el oxígeno en el supuesto de que alguien se te enferme y si nadie se te enferma nada más tiene los tanques quitándole la oportunidad a otra persona expresó el secretario de salud de Baja California Alonso Pérez Rico según el funcionario estatal la carencia de tanques provoca que al menos entre 5 y 6 pacientes no puedan ser dados de alta del hospital retrasando la atención en los nosocomios esta es la reflexión de él dice no se le puede dar de alta porque como no puede conseguir un tanque un tanque en su casa se tienen que dejar en el hospital y eso atrasa que los pisos no pueden egresar los pacientes y de que en urgencias no bajen los pacientes a piso y los que llegan a filtro se quedan más tiempo en la silla esa es la reflexión del secretario de salud tienen problemas en Puebla tienen problemas en Hermosillo tienen problemas en Mexicali para los tanques de oxígeno y tenemos tenemos problemas en San Luis y prácticamente tenemos en todas partes problemas y es como cuando empezó la pandemia que la gente compró 20 rollos o 50 rollos de papel por si ocupaba y mucha gente se quedó sin ellos el tanque es fundamental en la ciudad de México se ven escenas lupitas lamentables donde la gente agarra un microbus para ir por un tanque no lo encuentra y después se va a otra parte y cuando lo encuentra andalo cargando que no tiene vehículos es una situación difícil tal vez ya no ya no hay hubiera pero tal vez desde el gobierno federal estatal y municipal tal vez desde un decreto que debió haberse emitido desde un principio se debió haber considerado el que fuera un factor fundamental tener los tanques de oxígeno y que hubiera preparación y ayuda para que la gente pudiera pagar su servicio de oxígeno en Puebla en Puebla destinaron 5 mil pesos para la gente que necesita el oxígeno y que no tiene dinero y a veces es insuficiente es que es una realidad ahorita se está utilizando mucho el tanque de oxígeno por aquellas personas que están ya graves o que ya tienen problemas para respirar que su cuerpo no alcanza a oxigenar bien sus pulmones y sus bronquios pero desgraciadamente es lo que se ha visto en todas partes así como comentabas tu bollo el papel higiénico la comida que de repente se vaciaron los estantes los ciudadanos no somos muy solidarios no somos solidarios y aunque no lo ocupemos por si acaso porque puede ser posible no vaya siendo que sí y esto pues meten problemas a los que verdaderamente si los necesitan María del Socorro Zapata nos dice buenos días tienes a Hortensia Estrán sí dínala por favor si eres tan amable cuando me vuelva a invitar disculpa a cenar te voy a invitar para que te acabes de enamorar de la cocina de Hortensia perfecto me parece muy bien nuestra temperatura por el momento son de una mínima de 8 grados y máximo de 18 con un 20% de posibilidades de lluvias para el jueves y viernes las montañas de Los Ángeles están cubiertas de nieve un perfecto paraíso para los esquiadores ay que padre hay como la vez Hortensia es fanática de los esquiadores y andaba buscando la nieve en todas partes así que es el momento que vaya se ponga los esquíes y bueno ya no cuando tenías 15 18 20 25 30 35 40 45 ya no pero gracias Hortensia un placer nuestra corresponsal del clima en Los Ángeles California el noticiero es el Pueblo de San Luis Lupita Chávez Goyo Vargas en el estudio una pequeña pausa en la cortinilla musical y estamos de regreso con el tema político el borrego Gándara sigue encampañado ahora por vía por vía redes sociales teniendo reuniones y también la profesora Petra Santos Ortiz la Petra como la llamamos aquí parece ser que impugnerá el proceso de que no podría recristarse pausa y estamos de regreso ya regresamos y para que nos alcance el tiempo entramos directamente con Ernesto Borrego Gándara que se estuvo en una reunión virtual con jóvenes de todos los tipos ¿no? jóvenes sanos jóvenes con discapacidades jóvenes periodistas ¿no se escuchó? ayer me habló y me dijo oye Goyo discúlpame es cierto lo que dijiste hay que ser incluyente hice una reunión con jóvenes priistas jóvenes panizas jóvenes periodistas y jóvenes de todo tipo platícanos ahora si Lupita futuros líderes con ganas de trabajar e impulsar a Sonora es como describió a la juventud sudorense Ernesto el Borrego Gándara en una videoconferencia con más de 800 jóvenes de todo el estado entre los participantes estuvieron jóvenes de etnias estudiantes deportistas emprendedores discapacitados y de organizaciones juveniles del PRI PAN y PRD de diversos municipios de todos Sonora quienes comentaron de diversos planes que se deben de trabajar para impulsar el talento juvenil del estado y lograr un mejor desarrollo para los futuros profesionistas así como facilitar las oportunidades laborales y de empoderamiento el hecho de su deseo de estar de pie de seguir adelante de hacer cosas para bien de ser líderes como lo son ustedes y desde luego tener voluntad de cambiar las cosas para tener el deseo de servir de hacer el bien es lo que se necesita para defender a Sonora nuestros valores nuestras culturas nuestros usos y costumbres y defender en lo que creemos dijo el candidato a gobernador por la alianza Vapor Sonora señaló que es importante mantener y mejorar el sistema de ventas para los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios dentro y fuera del país sin obstáculos para frenar su preparación profesional para que haya una inversión necesitamos jóvenes como ustedes que preparen sobre todo en especialidades hay ciertas carreras por ejemplo en la zona de Guaymas en Palme y Ciudad de Berbón que hay déficit de esta están ávidas de empresas que están llegando para contratar jóvenes y están las universidades tratando de generar carreras relacionadas a esas especialidades añadió el aspirante a gobernador pues se está impulsando a los jóvenes a estudiar para darle un mejor futuro a todo el estado de Sonora todavía no empieza la campaña empezará el 5 de marzo son 90 días de ahí para adelante lo que pueden reunirse virtualmente nos dan la información y la información se la estamos dando a conocer de la misma manera invitamos a los enlaces aquí de Ricardo Burs Castelo que pues prácticamente está en cualquier momento habrá de registrarse ya como candidato para lo que vaya haciendo lo podemos empezar a dar a conocer y también a los simpatizantes de Alfonso Durazo Montaño para que alguien nos contacte es muy difícil contactar por ahí he mandado mensajes a Alfonso y de repente yo creo que ahorita anda como cucaracha en camazón como dice mi madre para un lado y para otro y creo que a lo mejor no tiene la suficiente paciencia también entablaré contacto con la gente de Ricardo Burs porque aquí en este medio de comunicación y se lo adelanto tendrán posibilidades de ser escuchados los pristas los panistas los perredistas los morenistas los petistas los verdecologistas los independientes de absolutamente todos ellos son nuestra ocupación nuestra preocupación que les vaya bien a ellos y que le vaya bien a nuestra sociedad esa siempre ha sido la forma de manejarlo y lo vamos a manejar exactamente igual así que si sienten oye es que estás dándole a fulano pues avientenlo y también les damos a ustedes Petra Santos Ortiz no alcanzó a reunir las firmas e impugnará esta situación de las candidaturas independientes al rechazar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la búsqueda de Petra Santos Ortiz como candidata independiente la política impugnará la maestra política pues impugnará tal decisión con el argumento de que no se dieron condiciones equitativas entre aspirantes la ex morenista señaló que el grupo de candidatos independientes le expuso al instituto que sería complicado reunir las 65 mil firmas correspondientes tomando en consideración la actual crisis sanitaria por COVID-19 y dijo Petra Santos hace meses antes de la pandemia cumplimos con la entrega pero era la pura firma ahora nos pedía la credencial del elector les expusimos que nos ampliaran el plazo y les den la candidatura directa como en otros estados y no quisieron actualmente hay 50 personas contagiadas de coronavirus en el equipo de Santos Ortiz 6 intubados y 3 muertos además hay 10 candidatos independientes en estado delicado de salud por exponerse durante la pandemia la aspirante de fracción izquierda ya no ya es independiente así viene la nota pero se la rectifico explicó que ante esta situación se decidió por no entregar ningún documento ante el instituto estatal electoral y utilizar los recursos legales respectivos a través del tribunal electoral federal cabe destacar que en días previos Petra Santos Ortiz realizó plantones por fuera del instituto exigiendo la destitución de la consejera presidenta Guadalupe Tadeizabala y de Alfredo Roldán Torres cuñado del precandidato de Morena a la gubernatura estatal Alfonso Durazo Montaño es hermana del delegado y cuñado de Alfonso Durazo Montaño la rectificación en la nota bueno esta es la nota de la información de la profesora Petra Santos Ortiz que finalmente ve en peligro la candidatura independiente y si va se va a ir a una impugnación al tribunal estatal al tribunal al tribunal electoral federal para que allá se decida lo que tenga que decidirse desde la página Notifaz de Prensa Digital saludamos a Leticia Armenta ojalá le pongan una buena multa a las personas que no traigan cubrebocas ya no Leticia ya no llegó el momento y el tiempo en que con un decreto se podía haber implementado esto pero el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador yo lo guardo en su salud dijo que no que no iba a atentar contra las garantías y contra la libertad que la gente de México éramos buena y que éramos conscientes y que no no somos bueno sí pero no somos conscientes y tenemos ya ahorita le vamos a dar a conocer ciento cincuenta mil muertos eso lo vamos a dar enseguida Oscar Arturo Valtierra buenos días Lupita y Goyo desde la página de Goyo Vargas punto com Lupita los casos de COVID aquí en Sonora que seguimos arrastrando esa carga déjame saludar también a Francisco Ochoa que nos está acompañando desde donde desde la página desde Goyo Vargas punto com no me aparece algo me lo bloqueó y lo tiene ya Lupita Chávez gracias Paco gerente y gerente sí gerente general de select de Avenida Carranza y la calle 26 gracias Paco Ochoa en cuanto a los datos estadísticos del día de ayer se confirmaron 38 decesos en 19 hombres y 19 mujeres residentes 17 de Cajeme Hermosillo 9 de San Luis Río Colorado 4 Guaymas 3 Caborca y Nogales 2 cada uno Puerto Peñasco 1 derecho a vientes del IMSS 27 Secretaría de la Salud 10 y Tesor 1 acumulándose 4 mil 903 defunciones el día de ayer se sumaron 225 nuevos casos por COVID en 126 mujeres y 99 hombres acumulándose 59 mil 640 casos en total desde el inicio de la pandemia en el estado de los nuevos casos 96 son residentes de Cajeme Hermosillo 61 Nogales 25 Navojoa 13 Guaymas 7 San Luis Río Colorado y San Ignacio Río Huelto 5 5 Guatabampu y Caborca 3 Rayón Cumpas Benito Juárez Bacum Empalme Álamos y El Chocoa 1 cada 1 se confirmaron 2 casos pediátricos en una niña y un niño acumulándose 1057 casos en total no se confirmaron casos en mujeres embarazadas bueno y los datos generales hospitalizados 490 estables 197 graves 200 pacientes graves con ventilación mecánica invasiva 93 166 muertos en 3 días en Sonora 7 en San Luis Río Colorado los últimos 3 días sábado domingo y lunes los hospitalizados baja a 490 andábamos en 523 los graves bajan a 200 andábamos en 238 y pacientes graves con ventilación mecánica invasiva andábamos en 102 101 hasta ayer 99 y hoy estamos en 93 son de muchos muertos son nada más hablo de los muertos son muchos muertos estamos bajando los hospitalizados estamos bajando los graves y estamos bajando los pacientes graves con ventilación mecánica invasiva le recuerdo que de los 93 pacientes graves con ventilación mecánica invasiva en los próximos 3 días 4 días cuando mucho estará muriendo de estos 93 70 75 lo que estamos lo que estamos esperando es que la movilidad que se está implementando en algunos municipios en otros más rigurosas pueda bajar el índice de hospitalizados el índice de contagiados ese es nuestro lema el índice de graves y el índice de graves pacientes graves con ventilación mecánica invasiva ocupamos estabilizar los graves de 200 irnos a 180 170 150 140 para que los graves no tengan que pasar a intubados y los intubados de 93 llegamos a estar por ahí en septiembre lo pita entre ese 14 15 y ocupamos bajar ese número para que se vaya acomodando junto con la vacunación ya directamente a la sociedad civil que se empezará en el día de febrero en tanto vamos a seguir padeciendo desafortunadamente cuatro muertos en San Luis Río Colorado Sonora eso es grave y eso nos duele nos duele como como sanluisinos en México aquí mismo en los casos de coronavirus ya llegamos a 150 mil muertos los diferentes organismos internacionales nos habían vaticinado que llegaríamos a finales de marzo a 150 mil estamos todavía una semana que se termine enero nos falta febrero nos faltan 65 días de los vaticinios de los organismos internacionales y de la organización mundial de la salud donde colocaban a México en la posibilidad de 150 mil muertos rebasamos todas las expectativas lo de menos es los contagios se lo digo honestamente los contagios andamos en 1 millón 771 mil pero los muertos 150 mil 273 70 mil era una tragedia lo había dicho López Gatell Hugo López Gatell en aquellos tiempos cuando empezaba la pandemia sería una tragedia que serían 70 andamos ya en 150 mil muertos no vamos a dar un festín de eso ni vamos a ampliar más allá de todos los datos que estamos ya viviendo pero si queremos recordarle que mande a la fregada al gobierno federal mande a la fregada al gobierno estatal y mande a la fregada al gobierno municipal y vamos tomando nosotros como ciudadanos la responsabilidad uno de seguir utilizando el cubrebocas permanentemente fíjese nada más nos decían que nos íbamos a ahogar si usamos el cubrebocas yo a veces llego a la casa Lupita no me lo quito llego a la casa a la media hora estoy en la casa y digo ah caray está igual cubrebocas no es cierto no es cierto que sea un problema use el cubrebocas permanentemente si sale de su casa y tiene un adulto un adulto mayor allí viviendo con usted háblele de espaldas o háblele de lejos aún ahí mismo guarden la sana distancia y use siempre llévese una un gel esto yo ya también ya lo utilicé Lupita por donde quiera ando llenando sobrecitos como este que le muestro aquí sobrecitos de gel Lupita tiene un sobrecito de gel y estamos usándolo constantemente y la sana distancia siempre si se fija usted Lupita y yo estira tu mano Lupita estamos casi a dos metros a sana distancia Lupita y yo no hablamos casi nunca de frente mi saliva va al frente de Lupita va al frente después sanitizamos aquí cuando ya se va Lupita pero no hablamos de frente ayer entrevisté a Darío Murillo Bolaños delegado del PAN en San Luis me hicimos más de lejos y estuvimos casi a dos metros y medios no es conveniente confiarse y más vale exagerar en el cuidado y en este caso vamos dejando a un lado gobierno municipal federal gobierno estatal gobierno municipal y vamos a preocuparnos así es es lo que tenemos que hacer bueno ya casi al final no se andamos Lupita un médico un tonto médico dice que ojalá le diera una trombosis al presidente de la república para olvidarnos de las mañaneras un tiempo no que le dieran mal el medicamento para que le dieran la trombosis y olvidarnos de las mañaneras no sé si es parte de lo que el presidente de la república fue arrastrando o si fue finalmente un médico atarantado que no sabe lo que dice no nos dé la nota Lupita para que irnos también a que la vacuna rusa ayer Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión vía telefónica y comprometió Vladimir Putin que mandaría a México 24 millones de vacunas rusa Sputnik 5 en los próximos dos meses porque todavía está el doctor Narro que fue exsecretario de salud dice pero todavía no está autorizada si doctor si no sea negativo en los próximos meses va a llegar no va a llegar mañana ni va a llegar pasado mañana y finalmente que para que toda la sociedad pudiéramos estar un poquito fuera de no es cierto como nos dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que ya estamos a la salida no para poder lograr la inmunidad de rebaño ocupamos el 75% de la gente esté vacunada estamos hablando entonces 2 más 2 4 menos 3 1 estamos hablando como dice el chavo con sus cuentas chavo del 8 que sería como hasta septiembre octubre cuando podríamos lograr el 75% de vacunación así es así que todavía nos queda buen caminito por recorrer cuando menos 8 meses si ya 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 estamos casi en la salida no total pero si ya un poco más acercamos a la salida de esta situación que nos tiene restringidos en muchas situaciones y en muchas áreas viene la vacuna en dos meses más posible la moderna también también viene la AstraZeneca la bio la también o sea vienen como 5 o 6 vacunas pero es que esperar 6, 7, 8 meses para poder lograr este año casi hay que esperarlo este año vamos a andar igual con el cubrebocas igual que andar con la sana distancia porque para acabar la demolar el coronavirus trae tantas cosas que de repente dice ya me dio pues sí pero hay gente que le ha dado dos veces y hay gente que le ha dado tres veces y hay gente que le ha dado la tercera vez es cuando mayor daño le cause no le cale no le cale porque alguna gente queda muy tocada de los pulmones y alguna gente queda con un dolor de cabeza permanente y como último testimonio a mí me dio el el ¿cómo se llama? el dengue el dengue y todavía si ahorita con este frío aún así Lupita me pongo afuera una hora en el sol y sin camiseta créeme una cosa me cala el sol después de 5 años de que me dio el dengue y son secuelas el coronavirus está teniendo una cantidad tan enorme de secuelas que todavía no las acaban de identificar así y está teniendo de repente variantes variantes del coronavirus que no vale la pena aunque usted ya se haya contagiado seguirse exponiendo pues claro es que también el coronavirus se va adaptando a las climas y al tipo de personas entonces hay que tener cuidado nosotros porque así como nosotros nos adaptamos pues los virus también tienen su transformación nada mejor como ese ejemplo y además hay otra cosa no viven solos viven de nosotros si lo dejamos en la calle mueren dentro de nosotros viven y cuando ya nos matan dentro de nosotros pueden salir con alguien que esté cerca de él y puede seguir viviendo no hay ninguna otra manera si en el mundo nadie saliera durante un mes absolutamente de ninguna parte el virus moriría con las personas que tuvieran que morir y ya no seguir exactamente bueno gracias llegamos al final del noticiero ayúdame Lupita por favor saludos dice jóvenes fríos días Francisco Ochoa fue extra la llamada entonces bueno gracias Paco tenemos pendiente un menudito no Paco fíjate que se me antoja un menudo se antoja ahorita en el tiempo de verano ahorita de este frillito se antoja a lo mejor me voy a zarape ahí ándale ahí cae un dedo a Paco desayulando ahora para caer ahí no Paco cuando se reunían los miércoles no sé no sé pero si se antoja algo caliente sí sí bueno nos despedimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora lo esperamos el día de mañana ya siendo miércoles en punto de las 8 de la mañana por favor la regla de 3 no lo olvide la sana distancia el cubrebocas bien puesto por favor tapando nariz y boca y sobre todo lavado de manos también con abundante agua y jabón por lo pronto el día de hoy quédese en casa está haciendo frío si no tiene nada que ser en calle y si va a salir cuídese protéjase es tiempo de cuidarnos del frío y del coronavirus para salir bien de todo este clima gracias hasta mañana gracias Lupita gracias a usted descanse tenga un excelente martes ya mañana mañana será otro día gracias con permiso gracias por ver el video gracias por ver el video